¿Qué hace rama? Ya se, boludo. ¿Todo bien? ¿Vos? ¿Está en orden? ¿Y vos? Perfecto, boludo. Bajalo, 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 bajalo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa vos? Escuchame, estamos acá sin que hacer. Ya estamos por la cámara. Escuchame. El público pensado por teléfonos, mails, internet, encuestas. Me preguntan, ¿cómo fue esa jugada con Alejandro Vadir en la que hizo un trailer? ¡Oh, oh! No lo hiciste. ¿Cómo se produjo? Excelente, la verdad que fue una jugada un Scrum, creo, robado en esta cancha y dije, Lalo, Lalo, levantaste rápido que medio que la apertura seguía ahí un poquito a la derecha, se levantó en la espalda, se jugó a Santi por la izquierda. Claro. Y bueno, yo se ha haciendo mucho agarrón y potencia y la verdad estuvo muy fuerte. Escuchame, el efecto que le hiciste abajo los palos, fija abajo los palos fue... O sea, el efecto que le hiciste Esperame un segundito ahí. A ver. Escuchame. Sí. ¿Vos vas a hacerle a Alejandro Vadir? ¿Vos vas a hacerle a Ramiro? ¿Cuál es el line rápido? ¿Qué efecto le hiciste a la pelota? ¿El line rápido? El line rápido enjuaste. Sí, la verdad salió muy bien porque siempre es pero no sale nunca. El efecto que hiciste. El efecto es, la mano izquierda acá arriba. ¡Mano acá! ¡Mano acá! La pelota siempre hay... ¿No? La mano derecha es el que da el Zeppelin. ¿Y la izquierda la resección? ¿Tiene alguna técnica? ¿Es ahora algún llamado? ¿O es pura química? ¿O es pura química? Ahora, mostrame cómo hiciste el pase. Yo voy a hacerle a Vadir. Yo voy a hacerle a Vadir. Haceme. Vale. ¡Polaco! ¡Chao! Y este amigo Massa que de ahí fue un trail lindo de Nero Massa. Me acuerdo de 2017. A ver, Nero es muy jugador. Bueno, me acuerdo. ¿Qué es ese negrito tan gordo y grandote que jugaba con vos? Jugaba de 8. Un amigo mío, un amigo mío. Se quedó petizo, Nero y agarró la canaleta. Sí, ¿no? Y sí, los golpes ya lo sentían mucho. Se jugó... Se puso a jugar a su lado, me parece. Y bueno... Después de en medio, vos decís que me quiero sacar el puesto. Pero... Bueno, Rama, te agradecemos esta nota. La verdad que... Es una nota diferente. Y sí, bueno, estamos todos acá. La canción completamente diferente. Y bueno, te mando un saludo, un abrazo muy grande. Bueno, pará. Nos despedimos. Bueno, Rama, gracias a ustedes por invitarme al programa. La verdad que estoy muy contento por estar acá en este spot. Y vení luego. ¡Bajala! ¡Gracias a la lucha puta!